Ya no hasta ahora Ostias No, tanque Bane denken tranque bamboo Lo queremos ¿La queremos no? Estamos en rota ¿La queremos Blake? Si, si Algo de presión ¿Tengo aquí pensar en este progresoark? un susan, si deja libre susan y si se quita si no y si son pulkan ahora quitaran tiros se fone asquerosa si dejan tiros, tiene respeto a pillar, claro si no iban a pillar nox, sartio, jingwei ser que no se freya freya que molla practica ya me he llegado a las semanales si me meto a jugo da gracia pura coña voy a jugar mas en mayo solo para que se ve jajaja jajaja no que tambien me apetece lo que pasa es que... no hay universo tengo exámenes jajaja jajaja te ríes tu no hay jajaja 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 leo jajaja es donde ya vamanos vamanos que no, que no, que no, que esto está ganado calla pilla el base de confort con presión ¿El qué? Va a pillar el supo y el mago con... Que eso te den bien ¿Cuál es ese? Oiga, he pillado ulti ¿Ese? Pues iban 2.0 Pillo Janus, tío Janus solo tiene presión, tío O sea, Janus está bien Pillo Isis, me van a follar, me van a pillar 16 picks y me van a follar Serquea de entonces para el yogurt es la ulti ¿Qué? O sea, Janus El Janus está bien Sí, es el que está bien El pil te va a freír ya del culo Da igual el pil te va a freír Dame el dita pil O pilla, eh... El chupo, el mal, chupo, el chupo El culo está bien también, pero bueno Si es que ahora va a pasar lo mismo, van a banear Wanchu y... y a otro jungler random. Quita... Kumbag. Quita Kumbag. No, que quites Kumbag. Voy a Arfanatos. Arfanatos, ahora mata... Ahí está Wanyu. Quita Kumbag. Mata a Watanatos ahora. Y ahora Osiris. Nada, Kumbag. Da igual, mejor da igual. Y Julio va a jugar... A Matrasu. También. Ahí compres compresión. No, no. Si no le voy a ganar igual al Yogurt. Que baneo, que baneo, que me dijisteis. Gep. 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 Es que no lo ha visto a Robo con Gep. Ya, bro, bro. Yo sin matar, eh. Lo voy a venir, joder. A ver. Lo voy sin blingar, en verdad. Es un poco lamentable. Si ni. Es un poco lamentable. No, no, no. Oh, Welyx. dos e carla de julio madre mía tú pero que que con gran con agua y con todos los un formato cabrón y el link aquí el capítulo un maravilloso el invasivo último voluntad de la que hoy en web ese maravilloso se puede hacer Un Anox, tío, de su manera. ¡Oh, qué asco! Un ching. Mejores equipos del mundo, ¿eh? Es que tienen una sola, tío. Es que, claro. Ya, se nota que no hay coach aquí, ¿eh? Meto al DSP, le digo. Yo creo que el Link puede desempeñar la función de coach. Sí, de coach y de Superstar Player. Bueno, tenemos Freya, no podemos perder. Mi primera decisión va a ser echar a War Attack. A mí he escuchado que ha dicho Wario, ¿no? Empieza en su Speed. Sí, sí. Empieza en su Fenix izquierdo. Yo creo que si empieza en su Speed, se va a subir el puzzle 3 y ya está. Te vas a comer un pollón. Bueno, en verdad. Da igual. No importa no, George, el red. Y yo, Blade, que está jugando mejor personaje del juego, ¿eh? Este vale, igual entra. Eh, hermano. Y que no te hagan gen. Eso, eso mismo. ¿Cómo vas? ¿Cómo vas al 2? Cali, cipotriz, ¿no saco? Y luego me voy para el mana y me hago su mana. Y se acaba. Bueno, tú le sigues a Luke. Si se va a medio, te vas para el mana. El mana, claro. Eh, Wario, a ver si subes al nivel 20 con Janus. Pero que no te... ¿Por qué hemos pillado en Janus, tío? Espérate que estén ahí los 5 haciendo alguna trapo. O sea, tengo el Blingrox preparado. Vale. Mago también con Janus, la de botas 2. Sí, con Janus está súper bien. All right, ok. Let's go. Tú empiezas en medio, da igual. Yo soy experto de los ganks en el espicho. El Blingrox está fuerte ahora, compre, ¿eh? Que sí, yo antes he jugado a Baka Shura y me he comido. Mejor que esta mierda, al principio. Sí, que ahora te hagas un montón, entonces te curas un montón, ¿eh? A ver la trap que me hacen. Van a estar a Willix, Posse, Jormungandr, Gumbundungul. ¿Qué? Me has copiado la Will, Alex, tío. A ver. Me habéis copiado todos la Will. Están en medio, los manos van. Yogur en medio y Posse. Me voy, me voy. Que no, que no. Los van a pegar dos básicos. Alex, tú, si están aquí, blinquea a través de ellos, ¿eh? Está bien, Yogur. Tú tienes que ir al speed a pegarle ahí cosas. Igual no está, igual están los 5. Le pego al Yogur. Buenas a todo el mundo, ¿sí? Al Yogur no, al speed, cabrón. No, no, al speed, hermano. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Cumbiendo? Ganan en el speed. Va Posse, ahora sí va a hacer. Son 3 en el speed. Vale, vale, tú sigue a la Will. Le he robado. ¡No, le va! ¡Corre, cariño! Intenta no morir, intenta no morir, ¿eh? ¡Corre, Willy! Va al medio, voy a su... Vale, vale, invade, invade el block. Viene un gilipollas detrás, tío. Me voy a mi rojo, ¿no? Sí, sí, tú haces tu rojo de chill. ¡Qué pesado es, tío! Me voy a alguien, un chintián. Intendrías a los robos. Si no lo hacéis... Buena, buena, buena. ¿No te muera? No me muero, no me muero. No te muera. Estoy en cuenta de una estrada del 1, ya. ¿Cuántas bases tienes, Ale? 2.000 de... 300 a 300, tío. Vale, cuando tengas 700, va que asa por el Guardian, ¿no? Una por botas. ¡Qué bueno! La fiesta de... ... en medio. No hay ninguna mid-camp hecha, ¿eh? Tengo el 2, tengo el 2. Volcamos aquí, venís. Volcamos aquí, venís. Podemos matarle el plus, sí. Están aquí los 2, están aquí los 3, los 3. Vale, vale. Al... Al chintián, al chintián, al chintián, al chintián. ¡Qué buena! ¡Qué bolo! ¡Le he metido portal! No, no, ya, ya. No está bien. No tengo nada, o sea... Mira, me están fallando las alqueras y me estoy labrando muchísimo. ¡Quimpademos, paja, 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 paja. ¡Va a tirar, paja! ¡Va a tirar, paja! ¡Va a tirar, paja! ¿Qué tengo? ¿Pas atrás tú? Me muero, eh. No. ¿Es que son malos? Me muero. ¿Por qué no? ¿Qué no? ¿Qué hito al yogur? ¡Oh! Voy, eh. Lo malo de esto, tío, es que... ... me estoy compartiendo en medio la vida, tío. Me hago la idea. ¡Oh! Es que sí, bro. Me sale en el medio. Mira cómo me lo había follado. Ni sabía que estaba ahí. Pero... ¿En verdad lo hubiera matado, eh? Sí, hermano. ¿Alex, cabrón? ¿Qué? Hostia. Pero invadir blue, invadirlo. Mejor, eh. Es que robárselo otra vez ya me parece demasiado descarga. Ya, ya, está feo. Vamos para el blue, chavales. ¿Pegas aquí algo o me voy para el blue? Ah, que este otro lo haga alguien. Solo. Lute para el blue. En verdad llegas bien. Llega bien, llegas bien. Eh, Mago, me tiramos. Vale. Vale, ¿a dónde están? Eh, ¿dónde están los mevis? No los he visto, no los he visto. Nadie. Nada, es pose 3, o sea, podemos luchar aunque sea el pose. ¿Está aquí pose? ¿Le pegamos? ¿Le pegamos? Un nito, un tanto aquí. ¡Oh! ¿Le he dado? Vale, buena. Vale, buena. ¿Este? ¿Este no tiene salto? No tiene salto, no tiene salto. No tiene salto. Mira, Jormund me ha tirado el 3. Me quieren follar, eh. ¿Le pegamos? ¿Le pegamos? No, no. ¿A Willis? A Willis, a Willis. Te va a saltar, te va a saltar. Vale. ¿Le he robado? No, se la lleva. Buena, buena, buena. ¿Tienes town? Vale, buena. No tengo nada, tío. No te mueras, no te mueras, Julio. Vete, vete, vete. ¡Ah! No está mal, no está mal. Voy a poner la Willis aquí en la Pax, eh. Tengo Bling en 5 y town en 5. No, no. Bling en 5 y town en 5. ¡Sus red, sus red, sus red! Ven para aquí, ven para aquí. Está el pose en su red. Falta esta, eh. Falta esta. ¿Town? Vale, no fallo. ¿No falles eso, cabrón? ¿El 1? Ah, lo muero igual. Está bien. Está bien, está bien, está bien. Voy a mi rojo, chicos. Eh, su purple. Ya está, está hecho. Acaba de ir. Yo timeo por aquí la jungla. Tengo ulti, eh. Para el siguiente blue tengo ulti. Necesito stackar mis putos Guardians, tío. Me da falta tampoco. Me está freezeando ahí el, tío. Con muchas ganas, eh. No te voy a ir nadie. Puedes adelantarte, creo. O sea, acabamos de matar a los bullies. Va, que yo. Ese ha guardeado el blue, eh. Está aquí, está aquí, está aquí. No te lo robas. Está el red más aquí, eh. Está el red más aquí, mirante. Cuidado, cuidad, men. Tengo ulti. ¿Queréis luchar? Voy con el ulti. Me muero yo aquí. A ver, no. Eh, ¿te lo robas? ¡Oh! ¿Estás entiendo? No. No tengo ulti. Podemos pegarlo y le forzamos ulti al menos. Estoy llegando. Están todos en medio, los demás, eh. Ah, he ultiado. Buena, buena. Van zona gold. ¡Ojo! Voy, voy a la gold. ¡No! He troleado, he troleado muchísimo. Yo no, tranquilo. Que buena, coño. Eh, invade el blue, Alex. Alex. Invade el speed, incluso. Está ching en medio. Guarda el speed, guarda el speed. Se la acaba de hacer, se la acaba de hacer. Hacia el blue. Blue, hay que invadir vosotros dos el blue. ¡Pull presión! Te caso, tío. Se van a hacerme gaso. Eh, ¿voy yo también al blue o no? No. ¿Me necesitáis? Tú, por si acaso, hasta ahí. Fíjate eso, si quieres. Ok. Roba las bugs. Salpose por ahí. Que no tengo más un crack. Ah, no, no. Le he pokeado. Está media. ¡Hola, hola, hola! Joder, hermano. ¿Qué pasa esto, tío? ¿Tengo blink? ¿Te has matado? ¿Habéis pasado? ¡Oh, te has matado! ¿Dónde te quiero? ¿Te has matado? ¡Ja, ja, ja! Eh, reportado de mal, ¿eh? Reportado, pero tres veces. Espera, ¿hacia dónde me he ido? ¡Y pana la gol! Tócate la fue. Espera, pausar. Que yo, se lo digo yo, tío. Vamos a pausar. ¿Habéis puesto free pause? No, 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 no. ¿Tienes que poner free pause, tío, en la custom? Que yo, que alguien aguanta esa mierda. Mira. ¡Eh! Wared, te toca. Wared, te confirma. Estoy aguantando yo. Tengo que auto, que auto. Tío, que mierda, o sea, pa' una vez que... Me pone Remach, lo siento. ¡Lo siento, dice! ¿Quién me ha matado? Remach, además, llevabas quieto como tres segundos. Coge el pavo y te tira un kraken. Vale, vale. Pensábamos que estaba bien y le tiramos todo. Lo siento, dice. Pensábamos que te... Remach... ¿Joselito o Joselito? O sea, están quieto en medio, el worst. Como tres o cuatro segundos quieto. Y de repente le meten un kraken. Están yendo a gol a saco. Están por zona gol. Yo creo que van a... A Mikan, sí. O sea, a Oracles. Ay, creo que hay que aguantar. Después lo salía, si queréis. No, les pegamos aquí, ¿no? Es que... No, no. Porro está a Mikan de derecha, ¿eh? Lo peor es... Igual intento zonerlo. ¿Habéis invadido a la Keralta? Sí. Ah, bien. Sí, el problema es que no te tenías que morir, ¿sabes? Ya, eh. Que si me muero yo, vale. A ver si te mueres tú. Link, ¿qué le meto dos? No, no. No. ¿Podemos invadir subpacks de derecha? Hacer el red rápido. Sí, voy a hacer el red. Mañana por la mañana stackeo el Guardian. Pero si estás pushando en medio, ¿ahora? No, no, no. Estoy de aquí, Alem. Acércate, por aquí. Tengo ulti, yo... Eh... Sí, me vienen. Confío en vosotros. No, que nadie, ¿eh? Ah, va. No sé dónde están. Están todos escondidos. Bajo tierra. A lo mejor puede gancar a ese, le quita bastante, ¿eh? Yo también, tengo ulti. Va, aún no tiene jades, ¿eh? Sí, le metí. Van a ir abajo, ¿verdad? No, no. Ah, aviso, creo. Nah, es imposible que tenga guardar a este ahora, ¿eh? Joder, tenéis que estar cerca para invadir aquí. Ale, dale, venir. Joder, los dos. Tengo ulti. Van a defenderlo, ¿eh, creo? Están en el speed. En creído ahí. Remax va a querer defender esto. Tiene un guard donde está ahí, ¿eh? Se ha cagado, se ha cagado. Este no sé dónde está. Aquí, aquí. Ha vacado este, ha tirado TP. El blue, chavales. Sí, ese, ese, ese ha yendo, ¿eh? Cuidado. Tiene pose y a Willis detrás. Pose y a Willis detrás. Cuidado con los knockouts raros. ¿Eh, Jormun aquí para la derecha? ¿Pillamos al pose? ¿Jormun? Vale, ulti. Vale, ulti, Jormun ya. Defenderé el blue, defenderé el blue. A ver, se lo van a hacer, se lo van a hacer. Sí, sí, la Willis, la Willis. Entra por ulti. Jormun, Jormun, Jormun. Joder. Joder, creo que me han chupado, chavales. ¿Te puedes ir, Julio? Si me ponen un portalico o algo. No tengo, no tengo portal. Vale, vale. Estoy muerto, de hecho. Es que le han metido un crack en nada, todo el mundo ahí. Todo porque me han matado, ¿eh? ¿Defienden media? ¿O qué? Pfff, estoy vareando. Estoy vareando. ¿Van a red? ¿Van a gol o a red? No, no pueden hacer ninguna de las dos. O sea, es el minion que he tocado, yo. ¿Y será la esta, no? ¿Blake? Sí, pero está en el morado. Necesitamos guard, no tengo... Bueno, debería estar en el morado, vaya. ¿Va qué? Está bien. Espérame para el Ludo, haz uno a la edad más. Bueno. No tengo bits para siguiente. Veo ahora. Tengo ulti, eh. Julio va a super por aquí. Hostia, ¿aulis aquí? No, está a peludo, ¿eh? Metele taun. No tengo taun. Te va a saltar, te va a saltar. Sáltale, sáltale, sáltale. No tengo nada. ¿Mabilidad tienes que tener, cabrón? No, no, no tengo taun. No tengo dos. Bueno, me conloco. Ahora, ahora, ahora. ¿Está bien, Raquel? ¿Nos vamos? Estoy ultiando, ¿eh? ¿Puedes gastar las cuatro elias que tienes, cabrón? ¿Dónde las tenías? Te tiro el dos en medio. Esta falta, ¿eh? Te meto ulti para ya, Julio. ¿Sí? ¿Dónde? Para de en el way, para de en el way. Vale, bueno, bueno. Está ahí en el way, sí, sí. Si podéis. Ulti de Chinchang. ¿Cómo no tenías ni una skill, cabrón? No tenía ni la ulti ni el dos, tío. Hay que tener algo ahí. Un uno, un algo. Ah, que a Yuki le meto yo el uno, tal. Que si pone a Yuki a random, no le doy el uno de ni de coña. Están los dos. Necesito el setup. ¿El Jogura tira ulti? Ah, sacándose, sí. Sí. Ahora mismo, de hecho. Ahí está aquí. Le meten culpa a este. Poso, poso. No tiene bits, eh. No tiene bits, no tiene bits. ¿Bara? Bueno, da igual. ¿Podemos hacer gol, no? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Yo creo que sí. Sí, 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 sí. Poso, se saca de morir. Ah, tiene en él. ¿Puedo rotar por la entrada, eh? Le saltas a la... Estás muy low, Alec, ahora. Tiene tanque la freya, que tiene lefty, el cabrón. ¿Luchamos? Estoy rotando por detrás, eh. Ah, esto es una puta mierda. Va a quedar bacal. Que, Alec, no puedes tanquear la bota, gol. Tiene bankro en la freya. Tú eres inútil en la teamfight, si estás pokeado. Pero tienes que zonar. Bueno, hierro del mundo no tiene ulti. No era pronto. ¿Aguantas? No. Blink de la Willis y del Sintián, de los dos. Tengo ulti en 12 yo. Espero que no te ha dado robo al speed, no te has... A mí. Está por ahí. Mira el gol. Está robado, está robado. Joder, ¿qué me salió, tío? Ah, suelo. Te dejo que todo el maravilloso. A las vacas, camas. Es nivel 9 el de Ogure. Yo creo que lo podemos seguir matando. No. Nada, necesitamos. Tiene el JDS, el JDS. Van a gol, van a gol. Depende. ¿Entrar? No. Está en la izquierda de Jingwei. Se van, se van. Se van de gol. Hay que matar a esa Jingwei para mí, fodeada. Necesitamos que Julio Roteca va a fodeada y va a hacer algo. Van a mirkan de derecha. Imagina el hace blue. Podemos exportar en gold, tal vez. Sí, mira mis cojones. Es que de verdad, tío. ¿Cuánto quita con el 1, ellos? ¿800? ¿Te vamos a ir a gold, caray? Por favor, tío. Necesitamos que Roteca Julio. Eh, sí. Tengo town de aquí. Te vas a comer un Kraken cuando te hace. Puedo TPR si queréis, eh. Un guarda de la gol. De hecho, es que... Tengo que pushar otra para el... Pushar, pushar. Sí, afrox y no te rey. No, no. No, no, empiezo. Tengo Blacklock ya. Tengo Blink 2. A este. Intenta sacar de la true fight al post. Llega la Genwai antes que yo, eh. Va a llegar la Genwai. Voy a pushar otra. Me acabo de matar a la Genwai. ¿Yogo el Missile? Gol, 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 gol. Un guarda, no, yo. ¿Te da la Genwai? Joder. Joder. Va, que lo tengo ya. Bueno, se me pressplay. Sí, voy a hacer pressplay. Y luego el Black Kong. A ver, Thorns. Jugando sin Blink, tío. Fuf. Voy a ir el tirón para gol, ¿eh? Sí, a ver, para que me speed este man. Vamos para la ult. El post está aquí. Está el post y te han llegado. Está el post y te han llegado. Darle, darle, darle. Tengo a ulti. Detrás, cuidado, ¿eh? No voy a atar, bro. Está excluido. Bueno, bueno. Bueno, bueno. Ahora llego yo, ¿eh? Vale, bueno. Podemos hacer ahora. ¿Qué ha gastado, Leigh? Nada. Vale, de puta. Lo puse al tío este. Empezar la gol con Julio. Empiezas a mi, ¿eh? Espero que ponte por aquí alante. Tanqueo yo, si quieres, ¿eh? No, no, no. A Julio no le voy a jalar. Sí, ya. No la hagáis si no la hagáis. Canceladla, canceladla. Dejadla, dejadla. Pose, 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 pose. Chintian, chintian ahora, chintian ahora. Le stun, ¿eh? No me joda. Bueno, da igual, da igual. ¿Vale? Sí, sí, seguimos, call. Zonea a Wared un poco. ¿Y yo qué le pasa a esta mierda, tío? Alex, Alex, tienes que estar zonando. ¿Vienes, Yormund? ¡Ay, Dios mío, tío! Vale, ya ha tirado eso. ¿Te aseguro yo? Le damos, le damos a Jogunel. Vamos directos a portal, directos a portal. Bueno, al Yormund forzarle ulti como mucho, pero directos a portal. Sí, yo. No he perdido mucho tiempo, no he perdido mucho tiempo. No, no, full portal, full portal. Está el otro muerto. ¿Podéis poner pose un momento? Cuidado, cuidado. Necesitamos estar en el portal ahora mismo, ya, chaboles. Así que ya me ha venido este. Es que la han enchufado, es. Métete, métete. Me ha enchufado esta, me ha enchufado esta. Ulti de Yormund, no tiene Hermund. Super, 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 Yormund. Le meto el anti-slow. A ver, cuidado que no. Willix. Vale. Está muerto. Este Yormund no tiene ulti, eh. Cuidado, cuidado. Cuidado que está Willix, cuidado que está Liding, wey. Yormund aquí es muy flipado. Una Willi detrás de mí. Ah, la ha chivado, eh. Me la has... Bueno, le he quitado 4. Yo tengo... Tengo habilidades en 17, tengo la ulti. Defendemos el portal de sobras, eh. Podemos luchar, podemos luchar. No, no lo van a hacer. Ya, ya, luchamos, luchamos, luchamos. Vente, vente, vente. No tengo manada. Vente, vente, vente. Tengo ulti en 20, ya. Ahora cuando reparezco me iré. Está en sub-blue, creo. Vale. Va, pausao. Mantener pausa, mantener pausa, por favor. Sí, sí. Han guardeado nuestra cara. Está muy lejos, eh. O sea, no me la jugaría yo. Debería que estén en el blue, eh. Creo que han visto al Alex a un cuarto de vida, eh. Un cuarto de vida, mita. Yo es que tengo el GQD y no tiene ulti. O sea, le voy a... Yo tengo ulti en 20, que se quede el Alex por al lado, si eso, para... Voy a ver si está en el blue y ya está. Voy a derecha y ya está. Yo voy a guardear al rival. Que encima viene un kill ahora buenito, 100 de pasta para el urchin. ¿Pero lo tienes en el rango... ¿De ese? ¿El que hay bueno? ¿Mmm? ¿De GQD? ¿Lo ves? O sea, que he escuchado un 1. Creo que lo ha tirado en el blue. O sea, ahí se llama cuando salga voy a ir izquierda. No voy a ir para ahí. Ya, ya, no te reyes. Tú farmea. Debería hacer más level de hecho. ¿Quién está? Está bien, farmea. ¡Ah! Joder. Todo el cojo, tío. Farmeate toda la jugueta izquierda. Sí, Blake. Tú farmeas. Blake, sube a ver 15 repos con la de ahora también. Este es los tres anillos, eh. Directo es ahora y yo estoy bien. ¡Puta madre! Me he dormido el cojo, tío. Demonic, Fatalist, el otro y... ¿Qué hago, el Fatalist primero o el Demonic? Demonic. Demonic. Para el daño de Janus, vamos bien. Bling el 9. Y tengo ulti, pero la Wulish me puede pillar fast. ¡Joder! Me dan el punto justo, tío. ¡Puta madre! Voy contigo, Wors. Sí, sí, sí. Tate cerca. Como estás ahora de distancia, en plan, no te... Porque... O sea, te necesito por si hay mucha gente, pero... La Wulish tiene ulti todavía, eh. No, pero estaba muy low la Wulish. Me los hago los dos y están. Vale, vale. Están... A ver que la cagé mucho. Estoy, estoy. Estaban los dos como la vida de Alex. Va, soltar, soltar. Vale. Pillo a Aegis y compro y bupe ya. Estamos aquí, cerro. ¡Joder! Tí he fallado todo, tío. No tengo ulti. Están aquí, eh. Están aquí. A ver, hermano. Señor, le eres. Bueno, ya, perdón. Ah, no tiene ulti. ¡Joder, tío! No, no tenía. No, no tenía. Me ha tirado a mí. Tengo ulti en dos. Empieza a portal. Por eso, igualmente salta antes que morir sin saltar. Porque así le he forzado algo, por lo menos. Aunque lo tuviera, ¿sabes? Tengo ulti, Julio, eh. ¿Qué quieres hacer? Entra, intenta robarla. Manténla, manténla, manténla. Bueno, bueno, bueno. Lo he robado. Bueno. Ahí no hay tres, cabrón. Ya, ya. Es que quería reventarles, pero... Nada, a ver, está bien. Bueno, lo he robado. Yo he matado a uno, no sé cómo. O sea, ha sido un 1x1 y más de los efectivos. O sea, estaba perfecto. A ver si... Si me lo he cagado otra vez y ganamos. Mierda, tío. Yo creo que no hay que tomar eso al río. Nada, he fallado el 3 y el 1. O sea, si doy el 1... O sea, tiro 1 ulti, ejecuto al Jormunia y luego me cargo a la otra si se acerca. O sea, era frínda. Se la cagó. Jormun en derecha, le podemos forzar ulti. ¿Cuánto tienes el 2? En 5. Con un chufa, le doy un chufa, ¿no? Me voy a ir de aquí porque el segundo no tengo ni púdida, si no. Está en el medio chingida aquí, posh. O sea, está ulti por toda la Jormun. Dame los lags de aquí. Jingway aquí, blink, no se le jingway. Alguideis reventado aquí con blink. Os va a posh y... La ha reventado, ¿eh? Me tiene ulti en derecha. Le pongo a tibiar, le pongo a tibiar, ¿eh? Acaba de tirar el 3. Le voy, le voy. Le vale, le pego. Ya están quedando. ¿Le bajas a este puto? Foco, foco. Ay, chido, me colé en la puto, tío. Me tengo que salir, ¿eh? Lo mato yo, lo mato yo. Ah, hermano. Lo mato yo, lo mato yo. Cuidado. Con Dios, ¿eh? Están un del lado del rato. No tienen para hacerse gol. No, no, estaban tres en la izquierda. Tienes TP, Julio. Ten cuidado, guarde. Sí, tengo TP. Cuidado, cuidado. ¿Cuántas? Sí, sí. Tengo ejes. Uf, debe estar otro. Eh, ¿te vas? Sí, me voy. Vale. Eh, voy yo. Puta. ¡Coño, hace el toque aquí, tío! En realidad no voy a ir. Pueden ir, ya. Pueden ir, ¿eh? No, no. Sí. No, no, no se van a hacer. Vale, vale. Pucha izquierda. Está, está el... Bueno, no, no se puede. Vale, vale. Vale. Déjale de parmearse el red solo. Necesitamos luchar ahora. Voy dos niveles por encima del pose. O sea, yo lo destruyo, pero... Es que siempre que estamos luchando, estamos uno menos. Ahora, antes de... Puedo ankear por algún lado, ¿eh? Al pose. En medio. ¿Tiene beats? Da igual, muere muy fácil. O sea, vais... O te tiras un zon, o sea, te asegura que ni se muere. Ahí ahora Alex, ahí ahora Alex. Va, yo, Wur. Ha tirado beats, ha tirado beats. ¿Por Wur detrás? Joder, tío. Tiene aegis, claro, no sé, coño. Es que, tío, estamos peleando muy raro, tío. Estamos súper arriba. Es que, Alex, ¿por qué estás ahí, cabrón? Te han picado súper lepre. Sí, te he pegado el pose. Pero tú te mueres súper rápido. No eres Julio, tú. No tiene aegi el pose, ni... Buena. Aún básico detrás de las packs. Yo me voy a ir. ¡Falló el puto, grotes! Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, Blake. ¿Vas? Paz. Voy a silenciar para no tirar a Krania. Adiós. y tienes ulti, tienes ulti, ulti ulti ulti, ulti ulti. Vamos vamos. A ver, matas a todos. Uuuy, como no te has llapo. Entrar, entrar. ¿Es tu el estir? Es ti. Podemos ser, mejor. Muy deep, ya. Ulti de ulti. Más tira ulti. Ahí ponte un montón. Me levantan como le sale de la polla Fíjate 20 segundos Las dos cosas Si no eres que te vas a morir sin más Las bits hacen que puedas molestar más Si estuviésemos en una lucha 5x5 Los habríamos ganado hace media hora Pero hemos empezado a morir de 1x1 Y yo estoy fallando todo Pues ahí yo mataba al pose y a la willis luego Esta es mi blue este creo Hay una puta wave aquí Cuidado con la willis eh No tiene bits eh Pose también Chintián 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 He reforzado a Kraken Lo he reventado Chintián Chintián ¿Dónde está el pose? Lo mato yo ahora En esta línea voy por detrás eh Joder Posa uno de vida Ay No hay No hay Chintián No hay Chintián Chintián Estás haciendo fire eh Uf No te mueras No no Ok es el veneno de Ale Defiendes el fire ¿Ole? Si Esta a mitad de vida, llega, llega Entra, entra en Julio Vale, Julio no lo pueden hacer Ya, ya, no lo pueden hacer Armeate de derecha Quería guardearlo, pero... Yo reviento, necesito un taunt o algo así Es que destruyo a todo el mundo No te metas por los portales ahí Yo lo guardo porque te vas a fuego Si, 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 trolleando Osea, eso si, de verdad Yo creo que la defensa es que de yo Dos habilidades ganamos Si, es que, osea, me estoy metiendo por los portales Para intentar ayudar, osea, que se que No tengo que hacerlo, ¿no? Pero, tío, hostia, tío Están a un toque Están a un toque Ahí le diste bien que le diste tú el dos Pero yo fallo la ult Están en el portal Si, intentan robarte la ulti Es que tienen guarda aquí Ha salido una vida ya, eh No, da igual el tiempo Que se Cuidado, mira si Que un piado de ser porreales A ver, me hice full Cuidado con posse Posse no tiene aegis Ulti Ayudarle a Blake A la enchinteada le podemos ejecutar, a lo mejor Posse, le ulté Bits Bits de Jinwei y de Posse Esperar, esperar Acerrarse a ti Si, si, nos echamos para atrás Y ya está, ulti 30 segundos 3 ulti towns 3 de Jormon Está aquí el ser No, van a querer luchar ahora No luchéis Curad los que estéis low Armear, de chill Osea, ahora free team fight la siguiente Osea, son los carries 20 segundos Me voy a baquear, eh Me voy a baquear ¿Puedo? Si, si Si, si Yo baqueo, baqueo Pilla guard si puedes, porfa Si, si Hay que aprovechar que el posse está muy low Osea Cuidado, cuidado El Jogun sin... Sin trash Ves tu por zonas joyerones Si puedes ¿Dónde pongo el sentry? Tengo... Lo están haciendo, eh Lo están haciendo Esta mitad Un cuarto Es que hay que estar más por ahí, yo creo Osea, X También, Blake Puedo ser sin activo, eh No, 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 no Oh, buena, buena, buena Matéis a alguien Jingwei Jingwei Vale, buenísima, tío Vale, buenísima, tío Tengo ulti en 5 Vale, buenísima, tío Ah... La ulti sin ulti El pose... Tiene X Sin sal... No, 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 no En medio van a estar aquí Vente, vente Tengo ulti Tengo ulti Van a ir a... A este A este No lo puedes matar, ni de caña Bueno, dos fights, mate Está bien, está bien Ahí si llegamos a estar Yo creo que Los matábamos a todos En verdad Sí Tendrán mucho mejor fuerte Obvio, no Estoy a meter una ulti buena y ya está Se han hecho esto Ah, es que de Jingwei Tiro, eh Y de pose, supongo Si Creo que nos piquen ahora Sobre todo Van a ir a gol No sé si Me pone a ir a defenderlo Creo que no No Tazo De freeze Madre la mierda Esa que no da na' Puedo push a la derecha A lo mejor Y de las Bugs Pues igual 20 con estas Bugs A ver Sacan 3k Puedo defender tier del otro Descap Descap de mierda No, no. No, no No, no. No, la gol, no Acá Parece venir otra vez defender argh Vaqueo Creo que cae solo Parece X Vaqueo, ahora defender izquierda Uff Tenemos que salir hay A ver, el plan es al que se tire muy a saco para adentro, el chintiano Leormund le ejecuto ya, lo bajais y lo ejecuto Llegando Entran ahora ya Vale Pegarle al chintiano Estoy atacando aquí Pose bis, buena Atacamos, atacamos Buena Vale, seguir atacando La mata Gors Cuidado eh, cuidado con la Jingwei ¿Quién Jingwei? ¿Dónde? Aquí ¿Muy low o qué? No, mitad, bueno, full Vale, la hecha suyo eh, full Ah, está full, cabrón Si, si Queda de izquierda ataque Si meto ultis, ganamos la partida Pose bis, eh, otra vez Puede ser de izquierda Si viene con pasiva, creo que me puede matar Ah, tú escómate por el lado, güey Ahí viene Está solísima eh, osea, le entro yo por detrás Dale, le entro yo por detrás La entro yo por detrás, esta muere, no? No tiene ulti, ¿no? Eh, pose es algo que no tiene La mató, la mató No sale el ruido Vale, va a caer y... Vamos a guardar todo el fire ¿Han tirado bis, no? Toda la visión del fire, para guardarla Vale Es una mierda de team comp, eh, espaladito, osea Yo estoy chetado, no son nada Eh, quien se va a pillar el red Tú ya no has pillado el speed y que se pilla el red Yo tengo subred Me pillo el speed, vale Me tiró a mi crack en depósito Si, está bien, necesitas cooldown con llanos Para ir moviéndote por ahí Tengo bastante, tengo Cuando me acabe el soul jam, tengo full cooldown Yo me hago un poco troll Me hago, du morbi y gronost No tengo penetración, pero lo vamos a optimizar Tengo ulti ya, eh Me han quitado el guard de aquí A ver, el portal lo deberíamos hacer nosotros Vamos por encima ahora Y hacerle focus a la jingway ahora Pose no tenéis, pose no tenéis Vale, vale, pues tirate a saco, eh Tienes tornos, saco, saco Meto ulti, meto ulti No le doy Me han enganchado esto La chaseo, la chaseo, necesito pila ahora Bueno, no, la matáis por otro, eh Tirate por el pose Vale, a X Le ulti, eh No llego, Julio Buenísimo el portal Ayuda, ayuda Ah, yo mato a jingway Yo mato a jingway Con calma, con calma, lo mato, lo mato eventuali No rey, no rey ¿Tienes blink? Si, si, ahora le blingo ¿Podéis hacer el fire? El fire ahora lo hacéis, ¿no? Bueno, no Eh, Wars, que me tenéis un obsidian, tío ¿El qué? Obsidian ahora, me dijiste Te digo que yo me hacía obsidian Da igual O sea, yo mato, en vez del desolatio Un cronofrenas Va a tener más cooldown Vete a pushar derecha Ah, con freya Eh, si obsidian Los tres anillos del tío Pushar derecha alguno ¿Puedes hacer pequeño? Vamos, vamos Vete a derecha Vaquemos y vamos directo a gold ahora Voy a pushar una wave Necesito una wave Igual podríamos haber esperado Al... Si, da igual Al yogurt lo reviento, tío Lo fundo No puedo hacer nada Ya, ya, si es que está rota Bueno, vamos a empezar a ir contra todo el mundo, tío Me vale Eh... Que han gastado, no han gastado nada Porque no tienen Luego vamos a pillamos synergy de las screens y eso ¿Cuándo sale el gol? Yo me pongo en el screen y practicaré gemoya, tú Pusha... Pusha a medio O sea, pushamos a medio O sea, que es el diálogo, ¿no? Cuidado, cuidado ¿Para qué hará un ins? Si está todo el mundo a mí, sí Hay un camino de minions aquí Aquí hay un huevo de minions también, ¿eh? Si, si, vendría a medio dos No pueden defender a hacer dos Bueno, no deberían Está en Phoenix el yogurt, creo Me voy a tirar derecha yo Me toca solo con los minions, tú Y para zona gol, creo que sale ya ¿Gol? Si Es que debería salir, debería salir ya No sé por qué no ha estado Es Sony, ¿no? Esto es normal Eh... Random, no sé Tengo cuidado a Wards ahora, ¿eh? Después de la verde, no sé cuál viene La normal No, es aleatorio, no... Ah, es aleatorio No, no... Ah, es aleatorio Sí, es... Seguro que es la normal Qué mierda, tío No da igual, vamos a puchar a la izquierda Tengo un Wards Aquí es cuando troleo yo, ¿no? No lo hagas No lo hagas Vale 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 A ver Vale Vale Te explico Tu entras e intentas ukear Como si fueras un troll Entras y ukeas para que no te maten Cuidado Entras e intentas que la gente te pegue a ti Mientras los otros tiran el fenix Ya 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 Me acerco como que les voy a tauntear Cualquier tontería Me voy a guardar el town Entra con la siguiente wave si puedes Entra Voy yo a la derecha para que vaya otro y voy con No, 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 izquierda saco, izquierda saco Voy a entrar yo en media hora, deberías entrar ya Entra Alex Entra, entra Buen daño No, no, no hay super comida Cuidado, cuidado, salte, salte Alex Salte, salte, salte ya Ufff Echa para atrás, echa para atrás Nos curamos un poco Voy a entrar Uh Si Tengo Un poto Ambos Pues no se si podemos entrar ahora Eh Basto medio, basto medio, yo voy a derecha Si, dividió y ya está, osea nos quedamos aquí como monstruos, vale, ya Mientras la Jengway está aquí Yogur medio, eh Yo el Yogur lo rep... Esto es bien iWorst No gasto ni Blink ni 2 en pose o mierda Si, si, si Pero ya está Buenísima, buenísima He tirado medio Fenix ya, eh Chilear en todos lados, osea Si, si, aquí no entramos, osea estamos tranquilos Vale, tenéis que entrar ahora en izquierda con ulti lleno, creo No, 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 no Espera, 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 espera Buena ulti eh, buena ulti eh La ha reventado eh, la ha reventado podemos entrar He reventado los dos carries, tú Le he fuerza a ese Sextunea, eh Me ha reventado detrás Yogur detrás, Yogur detrás Mata a este yo He ventado a la Wilix y el Yogur, tío Necesito ayuda Tira medio, tira medio Si, si, tira medio, si no morís Tiráis los dos medios Vale, perfecto Tío, si me han entrado los dos era imposible Vamos a luchar en izquierda Tira medio, tira medio, tira medio Tira medio, tira medio, tira medio Tira medio, tira medio Cabrón, pero eso ya caía No sabía yo Me ha caído Me ha quedado Me ha quedado Mira como salvé Me ha caído Pero yo que sé, tío Pensé que no había minions O sea, quería que le pegaras un básico ¿Sabes? Eh, it's all fire ahora ya Ah, ha estado perfecto esto Eh, worst of war, vendiendo las botas Un Discord o algo así Ya no uso Freya Es que nunca Un Discord O sea, te han muerto hasta el nivel Supongo que Discord, pero si no, taude Hostia, que no Es que me entran muy fácil El Jaguar y la Willix me revientan, tío Me han entrado los dos Alex, tú no estás hablando con Gerser ni nada, ¿no? Eh, no, ¿de qué? ¿Por qué? No, ¿de qué? ¿Por qué? A ver, no me lo puedo hacer aún A ver, daño estoy haciendo bastante, yo creo Pero... Ah, pero sobrevive mejor, ya está A ver Tinchada pasta, eh O sea, me... O sea, me he comprado una poti de 3.000 en vez de comprarme... En vez de venderme las botas y mierda de eso Ya, ya, cabrón, si es que me he equivocado Voy por Warch Voy por Warch ahora, ahora vengo Vale, esto debería ser free, literal Porque ahora hacemos fire y vamos aquí los 5 y ya está Mientras entran las oleadas O sea, si no morimos ahora y alargamos la partida Yo creo que van a lucharnos aquí en plan... Sí, sí, deber Vamos de Chile hasta, o sea, no hay prisa Estaba Jinguay aquí Estaba Jinguay aquí Estaba Jinguay aquí, eh Cuidado, cuidado chavales Cuidado, cuidado chavales Buena ulti Jingwei, jingwei, jingwei Si, si, voy, que me ha dado ¿No se meto speed? Buena Eh, derecha, no? ¿Dónde está Wors? ¿Se nota? Te he quitado Yogurt Tengo bling y dos a Yogurt Matamos a Yogurt, yo, matamos a Yogurt Cabrón, vaya Yogurt sin ulti, eh Yogurt sin ulti, chavales Jajajajajaj ¿Quién ha sido, tío, el puto W seguro? Yo me he dado que no, que siento Wors, ¿tá? ¿Has ido Wors? Titan, no, con Wors, tal, sin ultis Eh, el pos... Bueno, tengo ulti ahora Pero que no te maté a ti Oh, oh, soy malísimo Pose beats Matamos ¿Dónde, Titan? Un Titan, eh Lo he estrenado, ya lo sé Vale, 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 vale No está mal, no está mal Vale, vale, rapiñando, rapiñando Tío, es que... La primera es que... Ha sido útil, cabrón, no como la otra Es que nos han follado el culo Nos han estompeado, tío Tío, pero has hecho una partida buena, tío Que sí, cabrón, las últimas ya no es importante Si no lo ganamos, eh Es que me canso un muerto O sea, literalmente, en las tres últimas teamfights He dejado de un carry a uno de vida Ya, ya, no, si lo has hecho bien Que... Que es todo lo que hizo el BlankFight Te dice cachorneo, tío Y contra... Pero, tío, es que hay aquí... Cállate Tío